Saludos amigos y fanáticos del deporte hípico, gracias por estar ahí en sintonía. Este es su amigo Raúl Pito Cruz, directamente acá desde Camarero Sport Launch, el Camarero Sportion, para lo que es el lanzamiento oficial de nuestro nuevo proyecto, el Box Corps en la mañana, nuestra nueva casa, WIPR 940 AM Deportes. Un gusto poder estar acá con todas mis amistades, compañero de trabajo Héctor Cruz Hernández, que está trabajando conmigo este proyecto. También me acompaña el amigo Bobby Díaz, quien es vicepresidente de WIPR 940 AM Radio. También por acá se encuentra con nosotros el amigo Freddy Rodríguez, quien es productor de WIPR 940 AM y la voz oficial de WIPR 940 AM Deportes. María Cristina Amari, que es la arquitecta de este proyecto y bien contentos de que hoy sea el lanzamiento oficial de nuestro proyecto radial deportivo, el Box Corps en la mañana. Así que estoy bien contento, los quiero invitar a todos a que sintonicen nuestro programa. Ya comenzó, es de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Se está transmitiendo a través de WIPR 940 AM Deportes en la radio, también a través de Facebook Live en la página de WIPR 940 AM. En nuestra página desde el Gate Compito también lo puede encontrar, videos, comentarios. Estamos interactuando con todo el público y un programa que tiene de todo. Deportes en general, boxeo, béisbol, baloncesto. Hablamos también del hipismo, obviamente, lo de nosotros, los caballos de Estados Unidos, de Puerto Rico. Así que usted tiene que estar en sintonía porque los temas están sumamente interesantes. Quiero, antes de seguir por acá, darle la bienvenida al amigo Bobby Díaz, vicepresidente de WIPR 940 AM Radio. Bobby, muchas gracias. Para mí, un placer que estés acá compartiendo con todos nosotros. Mira, en realidad es un placer para nosotros que la familia de Sportium y de Camarero estén con nosotros, que sean parte de nuestra programación. Los invitamos a todos porque van a disfrutarlo. Yo estoy loco con el programa, me encanta todo lo que ustedes hablan, cómo lo hablan, no tan solo el deporte de hípicos, sino también todos los deportes que he escuchado hasta ahora. Así que me siento orgulloso de que ustedes sean parte de nosotros y les abrimos las puertas con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias, María. También, Freddy Rodríguez. Freddy, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. El Bosco al de la mañana, de lunes a viernes. No hay excusa, una gran alternativa de 8 a 10. Bienvenido a WIPR, a nombre de nuestro presidente, Jorge Pagán, nuestro vicepresidente Bobby Díaz, que está aquí con nosotros y este servidor como productor de deportes. Nos sentimos honrados, nos sentimos bien alegres, junto a Héctor. Tremendo palo y lo mejor está por venir. Así que bienvenido a Deportes 940M, no hay excusa. A las 8 el Bosco al de la mañana. Claro que sí, María. Echa para acá. Gracias por estar. Estaba planificado el yo tener una intervención aquí, pero sí, sumamente contento de poder tener este nuevo programa porque en Camareros somos más que hipismo. Ahora tenemos esta nueva oferta de deportes y de verdad que estamos bien contentos. Y queríamos tener un programa en donde el público pudiera interactuar prontamente. Ustedes van a poder llamar y comentar con Pito y con Héctor y con otros talentos que vamos a tener también de invitados. Lo que ustedes quieran, lo que pasó ayer, lo que la apuesta del día. Pueden interactuar, hacer preguntas y también retar a ellos que se creen que son los más que saben del deporte. Así que yo creo que es una alternativa bien refrescante para todo ese público que busca un contenido bueno en la mañana, que lo que quiere es realmente disfrutar de los deportes y poder comentar sobre ellos. Así que muchas gracias, Pito, por esta iniciativa que estamos trabajando para Camareros Sportium. Así que sigan pendientes que tenemos muchas cosas nuevas. Claro que sí. No quiero dejar pasar por alto por acá a mi compañero Héctor. Héctor, gracias por estar conmigo en este proyecto. Y sé que para ti es una nueva oportunidad, pero yo confío en ti. Te lo dije desde el principio, la vida se trata de oportunidades. Así que gracias por aceptarlo. Gracias a ti, gracias a Mari por la oportunidad. Y de verdad, pues nada, nos levantamos todos los días a hacer lo que nos apasiona y lo que hacemos a diario. Así que eso es lo mejor de todo. Claro que sí. También me acompaña mi señora madre. Echa para acá, mami. Ah, esto sí que es vida. Gracias, mami, por siempre apoyarme en todo. Y yo sé que te sientes bien orgullosa de todo lo que logró. Claro que sí, mi amor. Te amo, te quiero. También mi novia, Echa para acá. Gracias, mi amor, por siempre estar ahí para mí también. De hecho, éxito siempre. Sin nada más. Mira, Pito, quiero aprovechar el momento para que sepa que PRTV Plus, ya está funcionando otra vez, así que también por la aplicación de PRTV Plus nos pueden estar bien escuchando. Tanto Canal 6 como WIPR Deportes y como Alegre 91.3. Bueno, sin más preámbulo, el VoxCore de la mañana comenzó. ¡ unconc zwar. ¡No! 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 Gracias.